Sabemos que llegamos, llegamos, no la metemos, pero bueno, lo más importante es que la generamos, si no la generamos es otra cosa, pero hay que tratar de meterla. En el José Galvez, ¿qué preocupa más, el rival o la cancha sintética? No, las dos cosas creo, es un equipo que se maneja bien de local, ha demostrado que juega bien, ha ganado muchos partidos ahí, así que hay que preocuparse de las dos cosas. Que al equipo no le ha ido nada mal jugando de visita, ¿crees que este fin de semana no será la excepción? Claro, claro, tú lo has dicho, así que tenemos que demostrar la hora de este domingo y tenemos que ganar la hora de visita.